Devuelven las pelotas para Cortés, Cortés a González, González a Cortés, Cortés a Rocha, ahí está, cabecido, y gol, 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 le pegaron a Rocha, Rocha a los cuatro minutos del último chico, ahí está, les dije señores, ahí estaba, y este hombre que había tirado tremendos y fulminantes rebates en el último cuarto de hora, arrasando los postes al venir al centro, la cabecido magníficamente Rocha, todos se quedaron quietos, se quedó quieto Carrizo, creyó que iba afuera, pero ahí estaba el gol, y se produjo el tanto Rocha, un torpeñado al cuatro, River Loss.